por aquí continuamos en la colecta de mango y niña sandrita ya lleva una guacaladita más donde lo están poniendo niña sandrita sí en el baúl también caben unos creo sí los delicados y hay que llevarlos con más cuidadito aquí tenemos ya varios manguitos tenemos que contarlos hasta llegar a la cantidad de 500 solo un palito nada más usted sabe cómo se llama ese tipo de mango pero de que son ricos son ricos verdad qué mango tan delicioso para que no se maltraten y en el baúl no caben muchos no es que de ese como sólo es el palito no es mucho se ven bastante botadas en el suelo pero para llevarlos bien ya tendrían que ir así yo agarre uno vea pero esos están como ya más maduritos que uno ya en casa uno sabe pero ya para como para venderlos esto ya tendría que ir de mejor calidad madurito para que la gente lo vea si sale fresquito por ejemplo este mire qué lindo bien lindo y bien se siente que son de los que ellos vean y hay un montón en el suelo sí yo voy a agarrar otra bolsa y me voy a llevar de esos sí pero para sí claro sí claro para el consumo sí pero ya para vender tiene que ser porque entre más bonito van y adinar a mejor precio se va a poder vender así es y más víveres para más familias no sé bueno pongámoslo ahorita y debemos 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 yo pienso que los demás no van a caber entonces por eso quisiera hacer un espacio aquí así sí sí 11 12 13 estos son de los del suelo sí 14 15 16 ah bueno si quieres lo vamos a anotar aquí va está bien para que se lleve un mejor control sí 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 vamos a saber cuántos le vamos a meter al robo ajá él dijo 500 ahí van 16 16 sí ahí mismo sí aquí 16 ajá los otros no los han traído tienen ganas de empezarlos a jalar sí sí es buena idea los que están en el costal y así nos contamos nosotros más luego vaya está bien vaya está bien jamás se imaginó que van a andar por estos rumbos ni a sandrita no pero sí me gusta y es que bueno aparte que va a ser para una causa buena vea sí claro realmente yo creo que como seres humanos y como lo que estamos pasando vea no tiene idea gracias oye niña te agradezco mucho sí le agradezco mucho por la invitación mira vea cuánto ya no hicieron más qué bueno esto mira 16 18 20 22 24 26 28 30 32 32 34 36 38 se quiere va a los 40 para que sean los 40 menos mal que está su asuncito todavía aguanta este sí sí vamos casi para 40 ahí me avisa cuando vaya por otro viaje para contarlos voy a llevar la cuenta usted niña sandrita por aquí vienen con más manguitos una colecta más aquí van varios manguitos gracias a la niña sandrita que nos acompañó también ella va a ser la contadora de mangos este día por allá vemos que viene ahí llevan mania sandrita y me avisa viene el hermano de don emilio también que por acá amablemente nos están colaborando a pesar que dijeron que estaban muy ocupaditos pero por aquí están los del otro lado sí porque es lo mismo ajá como hay palos también por allá pero que ellos no han echado porque necesita abono todavía que le quita la compra por aquí tenemos la esparta en mangos y aquí pasa la quebrada cuando llueve no aquí es un medio un medio poquito solo en invierno hasta ahorita no ha echado nada de eso mire que bueno que tenga un hermano tan bondadoso usted verdad mire si gusta lo llevamos mejor con el costal el carro de un solo no y que estaba maduro ah son maduros como los llevan apartando ah vaya es que ahorita ya empezamos a contarlos llevamos 40 llevamos 40 más un viajecito que llevaban ahorita cuantos van ni a sandrita con los que llevaban cuantos 57 va pero sazones van a llevar sazones y quizás maduros para porque sazones hay donde cortar ah vaya es bastante sazón ah bueno como le estaba diciendo ahí a ella que que ayer se llevaban 300 y solo maduros ah ya si se estaban perdiendo ya entonces hay poco maduros ahora pero sazones hay la mayoría de sazones ya ah vaya y esos sazones se maduran claro si como cuantos días no mucho unos 3 días entre días se maduran ah vaya ya están maduros ah pues si mire este ah y ese si está verdad punta amarilla ya está listo ya está listo ya que bien y van 57 los vamos contando de una vez porque como tenemos una cantidad límite 57 más los que vienen ahorita ah lo van contando si lo vamos contando el dijo que 500 como el me dijo que 500 no se si podemos llevar más no si sazones que lleven lo que quieran de verdad pues si sazones que lleven lo que quieran en serio usted responde o sea que vamos a hacer esto de verdad ah pues cortemos sazones y que no maduren es que entre más entre más llevemos más víveres va a haber para las familias porque la idea es venderlos no si de si logramos venderlos y comprar víveres para repartirlas a la familia el maduro por cada parte y en sazones hay que cortar lo que podamos vamos allí para ah de verdad ah bueno tiene trabajo ah vaya pues tenemos trabajo bueno ah pues no contemos manos a la obra no yo me extrañaba si por eso veníamos con un límite porque el me dijo le voy a regalar 500 me dijo pero bueno si hay más no si aquí es para que no aquí se sale ah pues si van varias familias van a tener sus víveres primero dios por ejemplo como digo yo el mango sazón 7, 3, 4 días está muy duro ah vaya porque los compradores y los copas sazón para si para que les dure un poquito si para que les dure un poquito si este se maltrata si si tienes razón incluso cuando lo lleves va a querer maltratar ah ya bueno si no si le echamos la parte vaya de acuerdo bueno va está bien y le ponemos ah pues solo hay que echarlo dicen nada más entre más llevemos más familias van a tener víveres así es que hay que aprovechar así es echelos ah pues no aquí en esta esquinita se va a maltratar si se va a maltratar ajá si esas son bueno si es así vamos a cortar los mangos vamos a despedir este vídeo y volvemos muy pronto con más saludos para todos bendiciones hasta pronto i o i Gracias por ver el video.